de este artista. Historiador, crítico de arte, coleccionista y además con una trayectoria de más de 15 años en el arte. Bueno, pues hoy nos acompaña este señorón, Alexander Salazar. Muy buenos días, Alex. Oye, ahora, híjole, traes a un artistasazo de nombre de Jamali, que bueno, a él se le conoce como el creador del expresionismo místico. Platícanos de este artista. Algo importante de todos los artistas es algo de su pasado, algo de su presente. Jamali es un artista que trata de combinar las dos cosas porque es místico, así es que en todos los cuadros usa todo lo que es natural. Tiene varios series, unos que usa todo lo que es tierra, todo lo que es polvo. En esos cuadros usa corcho y es algo que él inventó. Wow. Y es muy importante. Es muy importante. El crédito que le dan a Jamali de ser un pintor grande y famoso es poco de lo que ha hecho en la historia de arte porque ha inventado un surface, algo en una tela, por decir, en donde está pintando. Es el único pintor en el mundo que hace las pinturas en corcho y usa lo que es pigmentos naturales que están hechos en polvo y eso es la reacción que tiene el corcho con el polvo. Al contacto con el polvo. Sí, claro. Porque el corcho absorbe muchísimo. Lo absorba o lo rechaza. Así es que tiene control, pero no tiene control. Y cuando miro los cuadros, estos los puse yo a las mujeres de Jamali, preciosas. Sí. Porque tienen la cara de corazón, tienen los ojos de emoción. Sí, sí, sí. Tenemos otros cuadros en la galería que hasta tienen aquí reflejos de niños que significa la feminidad y la, pues la familia. Pero lo que me encanta, los que, tengo ocho años de trabajar con Jamali y cada año que recibo los cuadros me da orgullo de tenerlos porque tienen una energía que es diferente de otra. No, totalmente. Y como bien lo mencionas, no tiene mucho que ver con su pasado. Él es persa, si no mal recuerdo. Y además es una persona muy mística, muy espiritual que ha traído pues un arte moderno combinado con este pasado, con este misticismo y como lo comentas, ¿no? Un creador de un nuevo arte. Está en colecciones en todo el mundo. Sí. Y quiero que sepas que la mayoría se van a México porque estamos aquí cerquita, pero también desde Nueva York, desde Florida, desde muchos países han llegado aquí a San Diego y me han dicho, ah, lo vi en Nueva York y es gente mexicana. Es que me da orgullo de tenerlo aquí cerquita. Y tú me comentabas que él antes de terminar sus pinturas, de repente las pisa, ¿no? O hace algo raro, ¿no? Pues es místico, pero también se pone a rezar en todos los cuadros, así es que está bailando sobre ellos. Hay unos cuadros que una vez le llamé y le dije, hay una bota, alguien la pisó. Y dice, no, fui yo. Y como este de aquí cuadro tenemos aquí arribita donde está la bota. Sí, aquí está. Pero eso enseña que está arriba de ellos. Ahí está la bota de Jamal, precisamente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué loquísimo, artista y qué vanguardista, porque como bien lo mencionas, pues ha desarrollado todo este expresionismo místico. Y bueno, Alex, tenemos algo para ti. Fíjate que, pues, es muy conocido por todos en San Diego que Alexander Salazar va a cumplir años este sábado. Entonces, queremos cantar las mañanitas, pero no, no así nada más como ponerte la canción, sino la reconocida y talentosa Misasha Butres. Te va a dar un pedacito aquí en vivo en Despierta, Sandra. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Xochita. ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Wow! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Wow! Nosotros seguimos festejando a Alex y cantando en sus 18 años. ¡18, ¿verdad? ¡Claro, 18! ¡Ya lo sabe Jamal y Alexander Salazar! Y aquí le seguimos cantando, ¿eh, Xochita? ¡And a a a a